Ok, aquí ya llegamos al mismo río que estuvimos aquí la última vez con mi mami. Como está este omito aquí, mejor nos quimos que allá. Que allá está más bonito todavía, el sol. Este va a ser mi último chapuzón también. Aquí tengo mis panqueques, se me fueron más allá. ¡Au! Mi espina. Dios santo, agua de la más helada no hay. Ya, llegamos. ¿Dónde están mis modelos? Bueno, si mi tía dice que hace frío, pues ya hace frío. Vamos a buscar el sol. Para estar al lado de él. ¿Ahora sí? ¿Ahora? ¿Ahora sí? Yo me voy a comer los panqueques. ¡Iu! No lo siguen un poco. ¿Qué? ¿Tú usas los platos? No. 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 Y ya está. que pedazos de pollo era mucho ¿Y la otra casa son de la misma familia? ¿Vosotros no queréis? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí. Sí, sí.